27 elevado a la 4 tercios, siempre que el exponente es fracción podemos convertirlo a raíz, colocamos acá la raíz, el 27 se coloca aquí adentro, ahora en la fracción, siempre el número que está debajo, que en este caso es 3, viene acá como radical y el que está arriba como exponente, o sea justo por acá. Para desarrollar esta expresión primero tenemos que desarrollar esta raíz cúbica y al final el exponente 4, así que ¿cuánto es la raíz cúbica de 27? A ver, como acá dice 3, busquemos 3 números iguales que multiplicado este de 27, probemos con el 3, lo multiplican acá 3 veces, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, salió igual, así que todo esto es igual a ¿con qué número salió? Con el 3, listo, todo esto vale 3, ahora viene el exponente 4, 3 elevado a la 4, o sea, 3 vamos a multiplicar 4 veces. ¿Cuánto sale? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Respuesta final. Suscríbete, tenemos que llegar a esta cantidad.